Embriágame con tus besos Duérmeme con tus caricias Enrédame entre tus brazos Llena mi boca con tu agonía Enrédame entre tus brazos Llena mi boca con tu agonía Quiéreme con tu tristeza Rózame con tu alegría Deseame con mil pasiones Para quererte más cada día Deseame con mil pasiones Para quererte más cada día Si es que vivo enamorada De tu voz, de tus palabras Si es que bendigo tu nombre Tu reír y tus miradas Que me importaría seguir Rodando en el mundo absurdo Si me robo de tus ojos Miradas que son mi mundo Y me robo de tus ojos Miradas que son mi mundo Embriágame con tus besos Duérmeme con tus caricias Enrédame entre tus brazos Llena mi boca con tu agonía Enrédame entre tus brazos Llena mi boca con tu agonía Quiereme con tu agonía Quiereme con tu tristeza Quiereme con tu tristeza Rózame con tu alegría Deseame con mil pasiones Para quererte más cada día Deseame con mil pasiones Para quererte más cada día Para quererte más cada día